Diana tiene un 4 B Mateo ¿Con quién vamos igual? Con Mateo no B B si Diana te toca no? No si yo voy 3 Lady tiene 2 5 Diego ¿Tienes un Webby? No Wattfish Otra vez Muchos cartas le están llegando Pero ahora tengo ¿Te suena a sentir? Mateo ¿Tiene un 8? No, no tengo Wattfish Diego te toca Lady tiene un J No No Más Camar